Muy bien, buenos días a todas y todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes esta mañana. Muchas gracias Evelyn por la presentación y sobre todo por la invitación y estos meses de trabajo conjunto. Es un gran gusto poder llegar a este día después de varias semanas, meses diría, de planificación de esta jornada de actividades con este enfoque particular sobre derechos humanos y empresas. Gracias. Quiero también agradecer evidentemente la generosidad del Instituto Interamericano de Derechos Humanos por este espacio y también el tiempo que dedican varias y varios de los colegas que nos acompañan esta tarde en la actividad, que bueno, los presentarán más tarde, pero que tienen agendas muy ocupadas y afortunadamente tuvieron la oportunidad de hacer un espacio para estar aquí con nosotros. El día de hoy quisiera compartir algunas reflexiones durante un espacio de no más de una hora posiblemente sobre el tema de los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales con un enfoque particular en los desafíos que existen en la materia y en las perspectivas que hay a futuro. En ese sentido, el día de hoy la presentación va a tratar de hacer una visión panorámica del marco de empresas y derechos humanos a nivel internacional, tocando también desarrollos nacionales, desarrollos, perdón, regionales y algunos otros desafíos que van avanzando a nivel global. A grandes rasgos, la introducción que haré en unos minutos más constará principalmente algunas reflexiones académicas, prácticas, sobre qué implica esta relación entre derechos humanos y empresas y posteriormente pasaremos a verlo en dos tiempos. En primer término, esta relación entre los derechos humanos y el sector privado desde una perspectiva dinámica, es decir, qué se mueve, qué avanza, qué progresa a nivel global y a nivel regional y nacional en ese tema. Y en segundo término, verlo desde una perspectiva estática, qué son, cuáles son los puntos que están pendientes de avanzar, cómo avanza lentamente, tal vez no de forma tan dinámica como algunos otros elementos, para tratar de llegar a unas conclusiones sobre qué se debe esperar en esa temática a nivel global y a nivel regional en particular, para América Latina, en los siguientes años. Quisiera iniciar entonces esta presentación hablando brevemente sobre la historia del tema. Tenemos 45 años de evolución de este debate, en donde hemos pasado desde la intención de crear un código de conducta para empresas transnacionales a una negociación actual sobre una convención internacional en la materia. Esos 45 años de ejercicios, de experiencias, han servido sobre todo para vislumbrar o tratar de identificar en particular cuáles son aquellos elementos que deben ser tenidos en cuenta, tanto por los estados como por las empresas, para avanzar en esta temática. Como seguramente algunas o algunos de ustedes habrán leído, en los años 70 inicia un movimiento para crear un código de conducta para empresas transnacionales derivado de la participación del actual AT&T en el golpe de estado, intento de golpe de estado contra Salvador Allende en Chile. A partir de ese momento empieza una dinámica muy interesante porque empieza a discutirse si las empresas tienen un lugar en el escenario internacional como receptoras de obligaciones. Evidentemente en la década de los 70 no era necesariamente el espacio más apropiado políticamente, económicamente a nivel global para abordar ese tema, pero conforme fue avanzando el tiempo, los estados y también el sector privado a nivel global se fueron dando cuenta de qué se podía hacer al respecto. Pero hubo una disyuntiva muy importante. Si bien en los 70 inicia este movimiento para imponer reglas internacionales a las empresas transnacionales en particular, llegan los 80, llega la liberalización económica, los inicios de la globalización, y entonces empieza a transformarse la lógica económica de los estados, que es un proceso que sigue estando presente. Veíamos como en los 70 los países recién independizados buscaban atraer inversión, pero de forma muy cautelosa, buscaban más bien generar sus propios mecanismos o modelos de desarrollo económico. En los 80 cambia la lógica y empiezan los estados a buscar atraer inversión extranjera, particularmente del norte global, para tratar de generar mayor desarrollo económico y social en sus países, y generar también un efecto de transferencia de tecnología, entre otras cuestiones. Este punto es importante porque desde aquí vemos cómo empieza a dibujarse la lógica económica y el impacto que tiene cuando pensamos en la protección de los derechos humanos. Y en especial hay un punto que usualmente me gusta resaltar en este contexto, que es qué papel tenían los derechos humanos en esa discusión. En los 70, cuando empieza a trabajarse en el Código de Conducta, los estados todavía no tenían muy claros los objetivos o las obligaciones que había en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque obviamente no es hasta el 76 que entran en vigor los pactos. Los países europeos tenían ya algún avance con la Convención Europea, pero no era necesariamente una claridad sobre cómo actores no estatales podían intervenir en ese tipo de cuestiones. Entonces, en el registro de las discusiones diplomáticas que había en esa época, se puede observar muy claramente cómo todos los estados que participaban en esa negociación aceptaron implícitamente y también explícitamente muchos de ellos que hubiera un punto en particular sobre derechos humanos y libertades fundamentales. Y decía, las empresas transnacionales deberán respetar los derechos humanos y libertades fundamentales en los países donde operan. No hubo absolutamente ninguna oposición y regresaremos al final de la charla para abordar un poco esa lógica del Estado. En los 70s, con toda esta necesidad de red de inversión y 80s de red de inversión, no había oposición y al contrario, ahora vemos un fenómeno bastante distinto sobre esta cuestión. De este punto pasamos a varios ejercicios más. El ejercicio del Código de Conducta muere por falta de apoyo de los estados, por una lógica económica, una globalización económica que surgía o emergía en esos momentos. Entonces, lentamente va siendo abandonado por los estados porque consideran que ya no es necesario establecer reglas de actuación de las empresas, sino más bien concentrarse en cómo atraer inversión extranjera. Esta es una primera fase que luego se ve complementada más adelante con dos ejercicios en los que no voy a ahondar, que son el Pacto Mundial, seguramente muchas y muchos de ustedes lo conocen, un ejercicio de gobierno corporativo o de participación corporativa en la consecución de algunos objetivos específicos en materia de derechos humanos, medio ambiente, laboral y lucha contra la corrupción. Y posteriormente, otro ejercicio de otro órgano enfocado en derechos humanos, de la Subcomisión para Promoción y Protección de los Derechos Humanos, para crear unas normas internacionales para empresas. Todo esto genera una revolución al interior de Naciones Unidas. Y Naciones Unidas, los estados en particular, dicen, no estamos preparados para adoptar normas vinculantes para las empresas desde el derecho internacional. Entonces, el punto al que llega es que buscan crear un mecanismo que destrabe la atención política y jurídica que existía en ese momento. Una pregunta fundamental que abordaremos muy pronto es, ¿puede una empresa ser sujeta de normas internacionales o de obligaciones internacionales, siendo que no es un sujeto del derecho internacional? Lo hablamos en unos momentos. Pero entonces, en 2005, esta lógica empieza a cambiar y empiezan a buscar generar mecanismos que permitan hacer una cosa en particular, que usualmente se pierde cuando se analiza este tema. Un dictamen sobre qué está funcionando o qué no está funcionando en la relación entre estados, empresas y derechos humanos, para garantizar su respeto y protección. En ese sentido, y lo iremos viendo poco a poco, se plantea desde Naciones Unidas, desde el Consejo de Derechos Humanos, un ejercicio en el que se elaboren normas o principios en particular que permitan ver a las diferentes partes interesadas cuáles son los déficits del Estado, cuáles son las oportunidades para las empresas y qué se requiere en términos de acceso a mecanismos de reparación para las víctimas de abusos a derechos humanos por las empresas. Todo este ejercicio en 2011 concluye y pasamos a partir de 2014 a otra etapa de la negociación o otra etapa de este tema que es la negociación de una Convención Internacional sobre Empresas y Derechos Humanos. Esta tuvo su última sesión la semana pasada en Ginebra y comentaré al final de la charla, unos 15 minutos tal vez, un poco más sobre lo que pasó la semana anterior en Ginebra en esa discusión. Vemos a través de toda esa trayectoria, y ese es el segundo punto que ven aquí en la pantalla, un efecto de péndulo. Pasamos de unas normas absolutamente vinculantes o con una intención de generar una obligación para las empresas a otro periodo en el que las normas buscan ser más bien voluntarias, buscan una acción proactiva del sector privado. A final de cuentas, no hay ningún problema con ninguna de las dos ideas mientras se logra la implementación. Puede haber muchos ejercicios o instrumentos que no son vinculantes, pero que logran convencer. Y ese convencimiento muchas veces ayuda a darle legitimidad a ese tipo de ejercicios o a ese tipo de prácticas. Pero este efecto de péndulo, y es algo que usualmente aborda el grupo de trabajo de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos, no incide en realidad en la forma en que se comportan o no los diferentes actores de la sociedad. Lo que sugieren ellos es que independientemente de si es un carácter vinculante o un carácter voluntario, haya una implementación real en la práctica. Mientras haya implementación, es mucho más sencillo poder avanzar en identificar, por ejemplo, áreas de oportunidad o en reforzar los mecanismos de acceso a la justicia que se puede identificar que funcionan. Pero ese efecto de péndulo ha sido muy claro o ha estado muy presente en los 45 años de evolución que lleva este tema. Esa temática también nos habla de un punto muy interesante que es la hegemonía del Estado, que tradicionalmente entendemos en derechos humanos como el punto central. Es el Estado el que tiene la obligación política y jurídica de proteger, respetar y promover o garantizar los derechos humanos o satisfacer, dependiendo del tipo de contexto que hablemos. Pero con este tipo de ejercicios, a partir del 99 con el Pacto Mundial, encontramos cómo va modificándose esa lógica. Se va democratizando la creación de normas internacionales y esa descentralización en esa producción de normas es muy importante porque permite que no solamente sea la visión desde el Estado, sino también la experiencia desde el sector privado, desde la sociedad civil o desde otros actores para trabajar directamente en la producción no de normas internas, sino de normas internacionales. Un tema que no había estado presente por lo menos hasta ese momento, hasta 2005-2006. Esto me lleva a ver también, y lo abordaremos un poco más a detalle, la interrelación que tenemos que observar cuando hablamos de derechos humanos y empresas entre el derecho público y el derecho privado. Y esto se ha vuelto cada vez más notorio conforme avanzamos en la discusión sobre un tratado internacional en la materia, pero también sobre la implementación de otro instrumento que son los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, que entiendo que se los facilitaron como tema de lectura. Muy bien. Este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de derechos humanos usualmente nos concentramos solamente en aquellos elementos de derecho público. Pero cuando hablamos de un tema en donde está involucrado un actor no estatal, los mecanismos de reparación o acceso a la justicia tienden a cambiar. No solamente va a bastar, por ejemplo, el derecho administrativo o el derecho penal que serviría para perseguir un caso de tortura o desaparición forzada, sino cuando hay un impacto de un actor no estatal. Eso nos lleva a explorar las posibilidades y herramientas que ofrece, por ejemplo, el derecho privado y en particular el derecho civil por medio de la responsabilidad civil extracontractual o bien también la responsabilidad contractual que existe en cadena de suministro. Pero nos lleva a esa discusión entonces a explorar cuáles son las fronteras y cuáles son las limitaciones que hay para abordar un tema en donde hay una relación entre dos actores no estatales, por ejemplo, un conjunto de comunidades y una empresa y cómo se puede abordar esa relación cuando hay un impacto negativo o un abuso de derechos humanos por parte del sector privado hacia esas comunidades. Es un tema que va resaltando y en particular para América Latina va a ser muy importante seguirlo explorando a detalle porque ofrece muchas posibilidades que tal vez no están presentes en la agenda jurídica de las diferentes partes interesadas. En penúltimo lugar, quisiera abordar muy brevemente este segundo punto que dice de la necesaria circularidad entre normativa y práctica. En particular, en mi estudio sobre este tema he encontrado que hay un elemento que está muy presente y que no siempre es visible cuando hablamos de esta cuestión de empresas y derechos humanos. Actualmente hay mucha efervescencia a nivel internacional por la discusión sobre un tratado internacional en la materia. Y la idea es, bueno, creemos normas internacionales que sean aplicables directa o indirectamente a las empresas a través de un tratado de derechos humanos. La cuestión es que un tratado y esa es parte de mi tesis doctoral, por ejemplo, un tratado puede darte un marco general de actuación, un marco de expectativa hacia lo que deben buscar llegar a los estados, pero nunca va a ser suficiente si no se acompaña de una práctica suficientemente robusta desde el derecho interno. Y eso, en mi tesis doctoral, al menos, me lleva a la conclusión de que el punto de equilibrio va a ser cuando esa práctica interna legitime lo que se aborda a nivel internacional. Y ese punto de equilibrio, entonces, es lo que puede llevar a que en realidad haya una evolución en la práctica de esta cuestión. Y, sin embargo, como pueden ver en la pantalla, y sin embargo, se mueve. A pesar de que hay muchas limitaciones en esta temática, a pesar de que hay muchos enfoques económicos o políticos contrarios a la idea de crear normas para las empresas porque afecta, tal vez, la producción económica o porque no permite que haya una interacción comercial entre estados o entre empresas, por ejemplo, vemos cómo, poco a poco, a nivel internacional, se empieza a notar una evolución en las obligaciones empresariales en materia de derechos humanos. Más tarde escucharemos mucho sobre estos puntos, en particular en el conversatorio al final del día, pero vemos cómo hay una convergencia a nivel internacional, a nivel regional y a nivel nacional también en algunos contextos que permiten ver cómo se van delineando más claramente las obligaciones empresariales en materia de derechos humanos que involucran tanto mecanismos preventivos como mecanismos de presentación de información e incluso algunos otros mecanismos que permiten medir la actuación de las empresas independientemente de que sean llevados a cabo por actores no estatales y que permite también ver hasta dónde va el compromiso verbal que tienen usualmente en los foros internacionales desde el sector privado. muy bien quisiera plantear primero algunos elementos sobre lo que yo llamo una relación dinámica una relación dinámica porque a través de este conjunto de principios que leyeron ustedes los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos hemos visto avances notorios muchas veces en el papel a veces también acompañados en la práctica pero que permiten ver hacia dónde se mueve esta cuestión el primer punto es de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos y empresas aunque usualmente pensamos en que es directamente la relación en las personas afectadas con la empresa el Estado sigue estando presente por ser una cuestión de derechos humanos y a pesar de que el Estado sigue estando presente en los últimos años y me ha tocado verlo en foros en México y en otros países también hay una discusión muy intensa sobre si las empresas pueden tener obligaciones internacionales y además de eso si esas empresas al tener obligaciones internacionales se convierten en sujetos del derecho internacional público José Thompson director ejecutivo del instituto escribió un capítulo en el libro que publicó el instituto sobre ese tema es una visión bastante interesante que les sugiero que puedan abordar pero la discusión en realidad me parece a mí necesaria no tenemos que hablar de si son o no sujetos de derecho internacional a final de cuentas no tiene una relevancia práctica porque las empresas participan en el diseño de normas internacionales participan en las negociaciones internacionales y entonces en realidad el enfoque muchas veces se pierde cuando hablamos de esa dimensión es una posición doctrinal muy interesante y sin embargo podemos observar que el Estado sigue siendo el eje central todavía cuando hablamos del derecho internacional y nada más notorio que la negociación que tiene lugar en Ginebra en materia del tratado los principios rectores como les decía hace unos momentos plantean que se haga un dictamen o más bien plantean un dictamen sobre dónde está el Estado qué puede hacer el Estado o qué tiene que hacer el Estado para abordar esta relación entre derechos humanos y empresas y si ven el primer pilar abordan en particular las lagunas de gobernanza y el déficit que tiene el Estado frente a la regulación empresarial y se enfoca en cuatro puntos voy a abordar tres el cuarto me parece que es un contexto un poco más particular pero el primer punto al que llegan es la normatividad interna cómo se regula la empresa a final de cuentas el derecho internacional plantea obligaciones entre Estados pero no aborda la creación de personas jurídicas ese es un tema que se deja al derecho interno de cada país entonces si desde el derecho interno se regula cómo se originan las empresas cómo se fusionan por ejemplo o cómo se liquidan es el derecho interno el que tiene una oportunidad importante para plantear las obligaciones de las empresas en materia de derechos humanos ha habido mucha controversia sobre este punto originada particularmente por el sector privado aunque también por algunos estados cuando dicen que no es necesario tal vez pasar a legislación por el contrario lo que sugieren es vamos a tratar de generar buenas prácticas generar mecanismos de convencimiento sobre qué tienen que hacer las empresas pero dejémoslo en un marco voluntario Suiza en particular tiene desde hace algunos meses algunos años ya perdón una discusión muy interesante sobre si debe adoptarse una legislación especial que imponga a las empresas una obligación de prevención respecto a los derechos humanos en sus operaciones y las de su cadena de suministro Francia hizo eso hace dos años los resultados están apenas empezando a aparecer pero en el caso de Suiza fue muy importante porque decía el propio gobierno el parlamento y el sector privado no necesitamos normas el autor de los principios rectores en una carta pública que se presentó hace unas semanas dijo por el contrario es muy útil tener normas porque dan certeza jurídica a las empresas sobre qué se espera que deba ser su actuación pero esto no se logra necesariamente desde el derecho internacional es un tema que está reservado casi estrictamente al derecho interno de cada país además de esto habla en los principios rectores sobre el papel económico del Estado qué pasa con las relaciones público-privadas qué pasa con la contratación pública qué pasa por ejemplo cuando el Estado apoya la inversión extranjera o la inversión de sus nacionales corporativos en otros países y se identifica muy claramente en ese dictamen cómo el Estado tiene un papel preponderante que jugar cuando se trata de establecer obligaciones jurídicas a las empresas de respeto a los derechos humanos por ejemplo cuando hay una contratación pública para construir una carretera que tal vez vaya a pasar por algún territorio indígena el Estado debe explícitamente incluir en la licitación pública que deban respetarse por ejemplo los derechos humanos de los pueblos indígenas incluyendo a la consulta previa libre informada y al consentimiento y son elementos que en la práctica poco a poco empiezan a surgir pero que no estaban necesariamente pensados con esa lógica en un estudio que realicé recientemente encontraba que en varios países de América Latina el marco de derecho administrativo ya plantea alguna noción de esta idea de obligación del Estado frente a las empresas de imponer obligaciones más bien desde el Estado hacia las empresas cuando se trata de contratación pública y un tercer punto que es muy importante también es en la coherencia en las políticas públicas y la coordinación intragubernamental ¿a qué se refiere con eso? hay muchos elementos pero en particular se da en un contexto muy especial cuando hay inversión extranjera cuando se está negociando por ejemplo un tratado bilateral de inversión que muchos países de nuestra región buscan generar ese tipo de tratados con otros países para proteger la inversión extranjera que llega a nuestro territorio se puede o se debe incluir desde ahí ciertas obligaciones en materia de derechos humanos o ciertas cláusulas que exijan a la inversión extranjera que cumpla con ciertos parámetros de derecho internacional de derechos humanos y sin embargo muchas veces esos ministerios de economía o esas secretarías de economía o aquellos que están a cargo de la negociación de tratados de libre comercio o de inversión extranjera no están necesariamente preparados o equipados para poder incluir ese enfoque de derechos humanos y es un punto central que decía Rogge el autor de los principios rectores tenemos que enfocarnos en cómo todo el gobierno en toda su acción administrativa pueda cumplir con un mismo estándar de obligación en materia de derechos humanos es un principio básico del derecho internacional de los derechos humanos y sin embargo en la práctica muchas veces queda pendiente esa ejecución entonces el diseño actualmente está orientado o las sugerencias están orientadas sobre todo a proponer a los estados cómo llevar a cabo una contratación responsable en materia de inversión extranjera que incluya ese tipo de estándares de derechos humanos eso no es todo ese es un tema en particular pero por ejemplo tenemos el caso de las políticas públicas en general que llevan a cabo los gobiernos muchas veces buscan abordar algunas cuestiones pero no se logra evidenciar el vínculo o la participación que tiene el sector privado no se logra necesariamente tampoco incluir un enfoque de derechos humanos y entonces en esta coordinación intragubernamental es donde el estado tiene que trabajar vamos a abordar un poco más adelante el principal elemento de esto que aquí tenemos a personas que han trabajado con políticas públicas de empresas y derechos humanos pero veremos un poco también de esa crítica más adelante ahora si el pilar uno que aborda las obligaciones del estado de proteger los derechos humanos plantea ese tipo de interrogantes sobre la acción estatal el pilar dos que aborda la acción de la empresa va en un sentido bastante distinto me parece porque plantea en particular un tema cómo las empresas pueden involucrarse y participar de forma efectiva y de forma proactiva en el respeto a los derechos humanos en sus operaciones empresariales o actividades de negocios y en particular aquí el enfoque de los principios rectores está centrado en un punto que es la gobernanza policéntrica una teoría de las relaciones internacionales que explicaba particularmente en el libro que publicó John Rogge sobre su experiencia al crear los principios rectores explicaba que las empresas en la toma de decisiones se enfocan en tres grandes ramas digamos la primera en la parte pública el derecho público o sea las obligaciones jurídicas que se le imponen desde el derecho interno esas evidentemente no son voluntarias aunque a veces deciden no cumplirlas en muchas ocasiones deciden no cumplirlas pero no son voluntarias por sí mismas es decir es una obligación que tienen las empresas de cumplir con el derecho interno y eso afecta la toma de decisiones por parte de la empresa por ello la importancia que mencionaba hace unos momentos de enfocarnos en el tema de la legislación mercantil o societaria un segundo punto es la presión desde el sector privado y eso particularmente en los últimos tres o cinco años ha sido muy importante como los inversionistas cada vez más exigen cierto tipo de estándares o cierto tipo de procedimientos o mecanismos a las empresas para no verse involucradas en abusos a derechos humanos es un tema muy relevante y que actualmente se está explorando a nivel internacional de forma constante eso también impacta directamente desde el sector privado en cómo las empresas se organizan o cómo trabajan por ejemplo un caso en particular que hubo hace unos años de una empresa mexicana que estaba involucrada en algunas actividades cuestionables por lo menos desde el punto de vista del derecho internacional en los territorios ocupados de palestina y donde debido a esa presión mediática que surgió por su participación en la construcción de uno de los muros o de un asentamiento humano en territorio ocupado uno de los fondos de inversión decidió retirarle completamente la inversión que había hecho que es una presión a final de cuentas importante para el sector privado cómo buscan mantener un flujo de efectivo una capacidad operativa cuando tienen cuestiones que pueden impedir su funcionamiento derivado de una conciencia social tal vez responsable de los inversionistas y el tercer punto que abordaba esta gobernanza policéntrica es sobre el aspecto social cómo la sociedad cómo la crítica de la sociedad civil en particular o las acciones jurídicas de la sociedad civil llevan a que las empresas adopten diferentes tipos de estrategia vamos a ver también un poco de eso más adelante la gran pregunta que se hacía en este punto es cómo prevenir y para qué prevenir no había claridad en 2005 cuando empieza este ejercicio sobre cómo se debía trabajar desde el sector privado en la prevención de afectaciones a derechos humanos pero tampoco quedaba claro para qué prevenir tal vez es más sencillo simplemente pagar la multa que corresponda y no tenemos que involucrarnos proactivamente en crear mecanismos seguimiento y otro tipo de herramientas a nivel interno pero aquí surge un tema que es muy importante que es el interés empresarial cómo a la empresa le beneficia directamente la participación proactiva en la prevención de afectaciones a derechos humanos este interés empresarial a final de cuentas impone una lógica económica en el respeto a los derechos humanos que aunque podamos decir que no tiene sentido porque los derechos humanos no son negociables y no son sujetos a la voluntariedad de las empresas en la práctica vemos cada vez más cómo existe esa noción cómo las empresas se guían por esta cuestión de utilidades que puedan producir de beneficio económico o beneficio o ventaja competitiva por ejemplo y entonces entender esa lógica es necesaria es necesario para poder ver cómo trabajar con el sector privado para tratar de respetar los derechos humanos en sus operaciones o en sus cadenas de suministro por ejemplo esta medición de la lógica económica o este entendimiento de la lógica económica nos lleva o nos ha llevado a diferentes puntos en particular el primero que ven aquí casi al final de la pantalla que es cómo se mide el compromiso empresarial y hay varios índices que están trabajando actualmente en este tema y en particular uno que me gusta mucho utilizar que es el índice corporativo de derechos humanos o Corporate Human Rights Benchmark que es un instrumento una iniciativa de inversionistas privados ONGs que buscan medir a las 100 empresas más importantes a nivel mundial para verificar su cumplimiento o su respuesta a aquellas su compromiso más bien con el segundo pilar de principios rectores que aborda cómo las empresas se relacionan con los derechos humanos es un tema muy importante porque va mostrando que a pesar del discurso que hay en la práctica no se está logrando todavía llegar a esa efectividad real a esa creación de mecanismos de seguimiento a esa identificación de posibles riesgos de impactos o abusos a derechos humanos y eso es una herramienta muy poderosa ¿por qué? porque afecta especialmente el punto que las empresas buscan cuidar más que es su reputación o su marca directamente por último un punto que es me parece el que ha capturado la atención recientemente en los últimos cinco años por lo menos sobre el papel de las empresas en esa discusión de derechos humanos es el vínculo con el desarrollo sostenible si ustedes leen los objetivos de desarrollo sostenible pueden ver que uno de los capítulos el último en particular el último objetivo aborda la participación necesaria del sector privado para conseguir esos objetivos de desarrollo la pregunta es ¿qué es la sostenibilidad? y esa es una pregunta muy importante porque la veremos en el conversatorio de esta tarde plantea diferentes visiones sostenibilidad desde esta lógica implica tener mecanismos de identificación prevención mitigación o reparación de abusos a derechos humanos sostenibilidad desde una lógica económica o empresarial implica cómo hacer más rentable mi negocio mientras apoyo el desarrollo de iniciativas responsables y puede haber algunas otras definiciones pero lo importante es ver cómo este discurso de desarrollo sostenible captura la agenda de empresas de derechos humanos de forma global y también tener cuidado en identificar cuáles puntos no son compatibles en mi opinión personal y seguramente hay mucha gente que no estará de acuerdo con eso hay que distinguir muy claramente las dos agendas porque no van en la misma línea pueden ir en la misma línea pero no van actualmente en la misma línea y eso es importante cuando hablamos de una prevención o un respeto de los derechos humanos en las actividades empresariales dentro de esta misma relación dinámica encontramos algunos otros elementos que es en particular el tema de la implementación en la actualidad hay una carrera global sobre la adopción de planes de acción nacional los planes de acción nacional son políticas públicas que buscan según el grupo de trabajo de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos identificar dónde está parado un estado en cuanto a la normatividad políticas públicas internas respecto a este tema y cómo puede avanzar o cómo puede diseñar estrategias para avanzar para cumplir con lo que marcan o indican los principios rectores que como les digo es para mí al menos un dictamen claro sobre cuáles son los déficits de gobernanza o las áreas de oportunidad para las empresas esa carrera global ha llevado a que un gran número de estados y un gran número bueno es relativo cuando tenemos casi 200 en el mundo pensamos tal vez a unos 45 que están intentando trabajar en este tema empiezan a moverse en esta dirección empiezan a buscar crear políticas públicas que puedan permitirles decir yo estoy trabajando en el tema de empresas y derechos humanos en el caso de América Latina tenemos dos casos en particular dos casos que podríamos decir de éxito si el éxito se mide en tener un plan que es en el caso de Colombia en particular el primer país no europeo en tener un plan de acción nacional y el caso de Chile que en 2017 publicó el suyo también y actualmente vemos como Argentina por ejemplo está aparentemente a punto de publicar su plan de acción nacional nos contarán tal vez un poco más de eso esta tarde Perú que está trabajando también actualmente en esto Brasil que hay anuncios a veces un poco confusos sobre si avanza en esa dirección o no y México que bueno no prefiero hablar de mi país por precaución digamos pero vemos como hay un movimiento a nivel regional en particular para crear políticas públicas y decir yo como estado si estoy trabajando en tema de empresas de derechos humanos y soy suficientemente serio para crear una política pública sobre este tema la cuestión para mí en particular también es si esto es una salvación si una política pública es un medio o es un fin o si más bien es un espejismo un espejismo que permite plantear un supuesto avance que no se concreta en la realidad muchas veces en la práctica y en algunos estudios que he realizado sobre el tema he encontrado por ejemplo que la mayor parte bueno una muestra que analicé identificaba por ejemplo que los planes de acción nacional van a ser suficientemente efectivos como políticas públicas cuando se trata de abordar el tema de coordinación intragubernamental un tema no menor que en realidad tiene que abordarse y ese es un mecanismo que permite abordarlo que permite también trabajar con mecanismos no judiciales de acceso a la justicia por ejemplo aquellas defensorías del pueblo en algunas ocasiones algunos mecanismos por ejemplo que permitan el acceso a las víctimas a ciertos mecanismos de reparación o por ejemplo aquellas inspecciones que realizan las autoridades en materia laboral o ambiental o en protección del consumidor pero las políticas públicas como tal en particular los planes de acción nacional han sido eminentemente deficientes en un tema en el que no tienen competencia que es en abordar la regulación directa de las empresas esto lo saco a colación porque como les decía el tema de la legislación la normatividad que regule la acción de los actores no estatales en el derecho interno es necesaria para en realidad orientar la conducta de un actor en tal o cual dirección en este caso las políticas públicas entendidas como aquella acción administrativa del estado para abordar problemáticas y tratar de proponer respuestas tiene una limitación obvia por la separación de poderes número uno pero también por la dificultad que existe a nivel político para lograr desde el gobierno a veces hacer avanzar una agenda por vía legislativa y eso sin hablar por ejemplo del tema de acceso a la justicia entonces la pregunta es ¿pueden los planes de acción nacional en realidad ser una salvación? ¿pueden aportar más allá de los elementos propios del sector ejecutivo del poder ejecutivo? o más bien tienen limitaciones tan importantes que solo son una pieza dentro de una lógica o dentro de una estructura mucho más amplia la respuesta inicial que doy a este punto es puede ser un elemento importante puede permitir abordar algunas de las lagunas o déficit de gobernanza que hablaba hace unos momentos pero no logra capturar la efectividad del estado en cuanto a su obligación de protección no logra llegar a excesos alcances y entonces hay que verlo como una herramienta más y no como la herramienta que tiene que ser perseguida desde una perspectiva dinámica todas estas temáticas o estas agendas han sido las que han capturado en los últimos ocho años desde que se adoptaron los principios rectores por el Consejo de Derechos Humanos la dinámica global y vemos mucho avance vemos mucho movimiento y vemos también muchas dificultades a veces para ir más allá a pesar de todo lo que se ha logrado pero ahora quisiera pasar a ver la relación o el aspecto estático de esta relación que es aquellos puntos aquellos rubros que están todavía pendientes de avanzar y que a pesar de la buena voluntad que existe sobre todo en organismos internacionales para plantear rutas de evolución todavía no se está logrando en la práctica quisiera abordar primero el tema de acceso a mecanismos de reparación cuando hablamos de empresas y derechos humanos muchas veces encontramos el papel del Estado como un papel fundamental en la protección encontramos que el sector privado tiene una gran oportunidad de involucrarse proactivamente de forma que también les beneficie en su reputación o en su valor comercial pero un tema que está pendiente siempre es el acceso a la reparación sobre todo cuando el Estado no logra proteger que se da en muchos casos por la propia incapacidad humana que tiene el Estado de verificar todo lo que pasa en su territorio o jurisdicción y también de la posibilidad de que haya negligencia o accidentes a nivel empresarial que no permitan evitar una afectación o un abuso a los derechos humanos es entonces cuando se vuelve particularmente necesario hablar de reparación y en particular de aquellos mecanismos judiciales los principios rectores plantean también como ya lo vieron mecanismos no judiciales y mecanismos no estatales sin embargo dentro de la concepción clásica de acceso a la justicia encontramos que el papel principal recae en aquellos mecanismos judiciales que pueden aportar una reparación obligatoria para las víctimas los principios rectores abordan dentro de esta perspectiva el papel del poder judicial y en particular aquellos mecanismos en materia civil penal y administrativa un punto que para América la tiene muy importante y que tal vez no ha sido todavía suficientemente explorado es el papel que tienen los mecanismos de justicia constitucional ¿por qué? porque vemos muchas veces como este tipo de mecanismos sea el mandato de seguridad de Brasil el amparo mexicano o la tutela en Colombia o algunos otros que existen a nivel regional permiten identificar aquellas omisiones del estado que llevaron abusos a derechos humanos por el sector privado esa dimensión constitucional a final de cuentas aporta una respuesta interesante para las víctimas porque permite en algunos casos lograr tal vez una restitución que es el objetivo principal que tiene siempre la reparación la restitución directamente y cuando sea posible los otros elementos de compensación satisfacción rehabilitación o garantía de una repetición pero en ese sentido para América Latina identificar esta rama va a ser cada vez más importante y vamos a ver a continuación unos ejemplos sobre este punto en la oficina del alto comisionado para los derechos humanos tiene ya cinco años trabajando en un proyecto sobre acceso a mecanismos de reparación con la intención de dar herramientas o guías a los estados sobre qué aspectos deberían tomar en cuenta cuando buscan abordar este tema en particular como desde el poder judicial se deben hacer ciertas reformas o desde los códigos civiles penales o procedimentales o procesales se tienen que hacer ciertas reformas para permitir o favorecer que las víctimas puedan acceder a la justicia ahora el acceso a la justicia no implica necesariamente una sanción o una condena directa a la empresa todo mundo a final de cuentas tiene derecho al debido proceso y a la defensa también pero si plantea tal vez este trabajo este producto que ven aquí las siglas ARP1 plantea opciones sobre qué pueden hacer las legislaturas de los estados o comisiones judiciales para tratar de abordar esto y sobre todo equilibrar intentar equilibrar el desbalance que existe muchas veces entre víctimas y empresas que usualmente tienen una capacidad económica mucho más importante este ejercicio es muy importante trabajarlo en la práctica en los países de América Latina en particular y para eso va a ser necesario identificar bueno para empezar qué mecanismos existen qué normatividad existe y qué déficits existen en la interpretación jurisprudencial que hacen los tribunales internos pero más allá de esto una gran pregunta cuando hablamos del tema de empresas de derechos humanos sobre todo cuando se trata de una relación transnacional o de una afectación en donde hay involucrada una transnacionalidad es decir que la empresa matriz está en un país una subsidiaria está en otro país y las víctimas están tal vez en un tercer país es dónde buscar la justicia aquí hubo un pronunciamiento reciente de la suprema corte británica en el caso Bedantra contra Lungowe que aborda una situación una mina en Zambia en África en donde el tribunal la corte suprema británica dijo que debía buscarse la justicia o se debía permitir el acceso a la justicia en los tribunales británicos a pesar de que las víctimas no fueran británicas y que la empresa que ocasiona el daño fue una empresa con domicilio y constituida en Zambia ¿qué fue lo que valoró aquí? valoró la incapacidad tal vez del sistema de justicia de este país para resolver una temática compleja porque el sistema judicial no necesariamente tiene la experiencia para abordar este tema pero también la necesidad de garantizar que las víctimas tuvieran acceso a un mecanismo de reparación que tuvieran acceso a un mecanismo que les pueda garantizar en caso de probar sus alegatos que tuvieran acceso a una reparación particularmente económica pero también de rehabilitación por ejemplo o de garantía de no repetición el tema de donde buscar la justicia es importante y en particular para América Latina porque vemos como en muchos casos los tribunales no están en la misma condición que en otras regiones del mundo vemos tribunales relativamente progresistas en algunos casos vemos como hay mecanismos internos que permitirían por ejemplo abordar una situación transnacional desde el derecho interno y los tribunales de un país y eso es importante explorarlo a futuro es necesario ver como América Latina también tiene capacidad de abordar este tipo de cuestiones y sin embargo esta necesidad de buscar la justicia lleva a considerar diferentes opciones número uno los países de origen que es lo más lógico la mayor parte de los códigos civiles por ejemplo cuando hay una demanda civil o un proceso civil apuntan a que el lugar donde puede ser demandada una empresa involucrada en abuso de derechos humanos es en el lugar donde tiene su domicilio social esa es la tendencia de Europa y en particular en Europa se permite que cuando una empresa esté registrada en algunos de sus países miembros de sus estados miembros pueda ser demandada en ese territorio la cuestión es es un foro competente sobre todo cuando quien es responsable es tal vez una subsidiaria extranjera que no tiene una conexión directa con la empresa matriz cuál va a ser el derecho aplicable hubo un caso reciente en Alemania por una situación en Pakistán un incendio que mató a muchas personas y en donde el tribunal alemán tuvo que aplicar el derecho pakistaní que en realidad no fue favorable a las víctimas a pesar de que existían las condiciones aparentemente apropiadas para que se pudiera dar una reparación a esas víctimas y todo ese tipo de cuestiones implican dificultades técnicas para que las víctimas accedan a mecanismos de reparación y no hay una relación perdón no hay una dinámica como existe tal vez en los otros temas es una relación mucho más estática que está ligada a procedimientos muy arraigados a nivel jurisdiccional en los países además de esto hay otras complicaciones como por ejemplo en los países anglosajones cuando abordan esta situación donde estiman que el foro no es conveniente o apropiado para conocer de un litigio porque tal vez las evidencias o tal vez los testigos o víctimas están en otro país o porque los hechos ocurrieron en otro país y esto plantea otra serie de dificultades que tienen que abordarse en la práctica afortunadamente en América Latina no es este el principal problema hay otros problemas más serios tal vez pero esta cláusula de foro no conveniente no es necesariamente lo que nos preocupa más y sin embargo pasamos a ver entonces qué pasa con esos países respetables de inversión tienen capacidad y tienen voluntad de abordar esta relación o más bien existe una incapacidad o una falta de voluntad política o judicial de abordar esas temáticas y ese es un tema importante porque hay algunos elementos de la política económica del estado que a final de cuentas afectan las decisiones judiciales que se emiten sobre todo cuando existe una posibilidad de afectar la recepción de mayor inversión extranjera es el caso que seguramente conocen de Chevron en Ecuador que actualmente por ejemplo el gobierno ha girado su posición y está otra vez abierto a recibir inversión extranjera es el caso de muchos otros países incluyendo tal vez el mío en algunas cuestiones pero la pregunta es cómo puede hacerse para reforzar ese tipo de mecanismos judiciales en los países receptores para abordar litigios particularmente transnacionales que impongan o que implican una violación a derechos humanos un abuso a derechos humanos en su territorio o con raza de población y eso me lleva a ver algunos ejemplos sobre el potencial latinoamericano en este tema en particular quisiera empezar con el caso Richter contra Google es un caso todavía no muy conocido pero en el que como resultado de la falta de prevención de Google Inc en California sobre lo que hace su matriz en México su subsidiaria en México respecto a una persona que estaba siendo difamada en redes sociales o en algunos blogs que existían fue atraída por la jurisdicción mexicana directamente para responder por la falta de supervisión y la falta de control de lo que hacía su subsidiaria local es un tema que plantea toda la dinámica que vemos en Europa que vemos en Estados Unidos respecto a empresas transnacionales y afectaciones en terceros países a la inversa desde América Latina cómo puede un tribunal de nuestra región atraer tal vez a las empresas matrizas para que respondan por su falta de control que existe respecto a subsidiaria locales eso en particular por la vía civil es importante y es necesario explorarlo porque cuando hablamos de responsabilidad civil extracontractual muchas veces se entiende que existe implícitamente una obligación de prevención de las partes y esa obligación de prevención se extiende por ejemplo a ese tipo de casos que fue uno de los motivos por el que los tribunales mexicanos atrajeron o decidieron si dar luz verde para que Gullink la empresa matriz fuera sujeta a la jurisdicción mexicana otro caso interesante la sentencia de unificación uno de los tres de Colombia de la corte constitucional perdón era un poco tarde ayer entonces puse TC como tribunal constitucional fue un error involuntario pero en esta decisión la corte constitucional por ejemplo aborda como esta noción de vía diligencia de la que hablábamos en el pilar 2 puede ser utilizada como una herramienta interpretativa en el derecho interno colombiano que establezca un parámetro conforme al cual se va a medir la consulta previa libre informada por los indígenas es una decisión que me parece importante a nivel regional y a nivel global no hay muchos tribunales que hayan hecho eco o hayan utilizado ese tipo de mecanismos o de instrumentos como los principios rectores y plantea ya la introducción entonces de una noción jurídica de la vía diligencia en derechos humanos que corresponde realizar a las empresas otra gran expectativa es la responsabilidad penal empresarial aunque no hay todavía muchos casos algunos países están avanzando en esa dirección en particular en esa región y plantea tal vez oportunidades para identificar cuál es esta relación entre derechos humanos y responsabilidad empresarial sobre todo por esta vía y por último el amparo Buenavista del Cobre en México que es un amparo por un derrame de una mina en Sonora en el norte de México que llegó a la Suprema Corte y donde la Suprema Corte dijo que existía una responsabilidad del Estado por ser omiso en la regulación efectiva de el acceso a la información pública de las comunidades afectadas aunque no es directamente contra la empresa indirectamente termina afectando porque todo el mundo sabe cuál es la empresa responsable de ese tipo de cuestiones o de ese tipo de accidentes industriales este breve análisis de estas cuatro sentencias y seguramente hay mucho más que tenemos que explorar nos lleva a la conclusión de que necesitamos entender con mucho más detalle cómo el derecho interno esas herramientas que ya existen pueden ser útiles para abordar la relación entre derechos humanos y empresas y cómo el Estado tiene también un papel que jugar en cuanto a la reformulación de sus mecanismos de reparación la relevancia del derecho privado para la defensa de los derechos humanos no es menor es un tema también muy importante que se va explorando con mayor detalle en diferentes jurisdicciones en particular por ejemplo si vemos el caso que mencionaba hace un momento Vedanta contra Lungowe es un caso eminentemente de derecho privado así hay muchos en las cortes del Reino Unido por ejemplo o de Holanda y es un tema que se puede explorar aún más en América Latina cómo podemos abordar o utilizar esos mecanismos para proteger o tratar de proteger los derechos humanos y por último una muy breve mención aunque creo que no tengo mucha libertad para discutirlo en público el informe próximo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Empresas y Derechos Humanos Estándares Latinoamericanos que en principio debe ser presentado en unas semanas más que aborda toda esa temática cómo desde la Convención Americana hay mucho que se puede hacer respecto a la relación entre empresas y derechos humanos aunque no es tal vez el hashtag oficial me parece que es de cierta forma la interamericanización de los principios rectores o más bien la lógica de Empresas y Derechos Humanos desde la Convención Americana sobre Derechos Humanos es un texto que me parece abordará de forma muy bien muy buena muy elocuente en particular esa relación y trata de empujar un poco los límites de lo que entendemos hasta ahora en la jurisprudencia interamericana como en la relación entre empresas y derechos humanos y esto me lleva ya a ver el último punto de esta intervención y creo que ya me voy a parar porque ya que es la discusión sobre la aparición de normas internacionales en materia de empresas y derechos humanos como ustedes pueden ver esta relación estática ha hecho que muchos estados en particular del sur global consideren que es necesario abordar este tema desde la perspectiva de normas internacionales no quedarnos con los principios rectores y la implementación a nivel interno sino llevarlo un poco más allá en esto es muy importante entender también la dinámica que ocurrió en el Consejo de Derechos Humanos en 2011 se adoptan los principios rectores por consenso un consenso aparente porque Ecuador no estaba de acuerdo con la idea de que no fueran normas internacionales Sudáfrica tampoco estaba de acuerdo con esa idea pero hubo al menos en la forma un consenso para adoptarlos y que pudieran ser utilizados por el Consejo y otros organismos como la OCDE sin embargo tres años después Ecuador decide lanzar un proceso con el que se empieza a discutir en un foro intergubernamental la relación entre empresas y derechos humanos directamente la resolución 26 barra 9 del Consejo de Derechos Humanos establece la creación de un grupo de trabajo intergubernamental sobre empresas y derechos humanos encargado de la creación de un instrumento jurídicamente vinculante en la materia esa resolución es muy importante para América Latina porque plantea dos Américas Latinas una enfocada particularmente en esta noción derivada evidentemente del caso Chevron Texaco en Ecuador y otro grupo en el que está Brasil Argentina Colombia Perú México Chile por ejemplo y Costa Rica si no me equivoco también en el que deciden no votar a favor de la resolución deciden abstenerse porque consideran que es tal vez muy pronto todavía para pensar en crear un tratado internacional cuando apenas iban tres años para implementar los principios rectores esta resolución impulsó todo lo que ya vimos ahorita los planes de acción nacional los ejercicios de acceso a mecanismos de reparación y sin embargo crea un ámbito de discusión distinto en 2015 tiene lugar la primera sesión 2016 la segunda y así sucesivamente hasta la semana pasada que fue la quinta sesión el quinto año de negociaciones de este grupo de trabajo intergubernamental hemos pasado por tres documentos distintos ya un primero que fue el documento de elementos digamos un documento que englobaba todas las propuestas de sociedad civil todas las propuestas de los estados y de los expertos o expertas que participan asesorando al gobierno de Ecuador ese documento era un documento para empezar a negociar o empezar a vislumbrar las diferentes alternativas que existían para abordar el tema que luego fueron reducidas en el borrador cero el borrador cero que se presentó el año pasado y que contenía una visión mucho más centrada en el estado antes de continuar quisiera hacer un paréntesis para explicar un poco del documento de elementos y el reclamo que hace la sociedad civil y algunos estados también sobre ese punto y que ya abordamos anteriormente hablaba hace unos momentos de cómo era innecesaria esta discusión sobre si las empresas son sujetos de derecho internacional o no es una discusión que sin embargo se ha seguido teniendo y en particular porque sociedad civil y algunos estados buscaban la creación de un tratado internacional que impusiera obligaciones internacionales directas a las empresas es una cuestión muy interesante desde un punto de vista por lo menos simbólico porque crear obligaciones internacionales que pesen directamente sobre un actor no estatal no está fuera del alcance de los estados los estados pueden decidir hacerlo sin embargo la implementación necesariamente tiene que darse a través de los estados a través de la regulación directamente de los estados a través del manejo de los mecanismos de acceso a la justicia por los estados y eso genera una complejidad importante porque entonces la pregunta es ¿para qué crear algo nuevo? algo que revolucione el derecho internacional si no existe otro mecanismo de implementación otro modelo de implementación esa propuesta a pesar de que estuvo presente en el documento de elementos desaparece en el borrador cero y cuando desaparece hay evidentemente un desencanto de sociedad civil porque dicen vemos como poco a poco van bajando los estándares de negociación yo tradicionalmente pensaba en lo mismo como una negociación internacional empieza por lo más alto y termina en el mínimo como un denominador pero trabajándolo desde adentro y evidentemente lo que digo aquí es a título personal no en representación de mi estado viéndolo desde adentro es evidente que la lógica de implementación y la lógica desde los estados de cómo traducir esto a obligaciones internas y a normas internas es lo que prima en la forma de entender esta situación entonces el borrador cero decide desaparecer esa noción controversial de obligaciones internacionales para empresas decide irse por una vía clásica que es que los estados deban forzosamente cuando sean partes de ese texto establecer normas internas que exijan a las empresas cierto tipo de actuación nada muy lejano de los principios rectores que tienen una aprobación política prácticamente total el borrador revisado que se publicó en julio de este año aborda exactamente lo mismo pero de una forma mucho más clara ya vemos un texto técnico un texto que va orientado a cubrir esas preocupaciones de los estados sobre qué tienen que hacer y también a clarificar cómo tienen los estados que trabajar en cuatro grandes temas número uno definir a quiénes se le va a aplicar a qué tipo de empresas se le va a aplicar esa normatividad número dos cuál va a ser la jurisdicción número tres cuál va a ser el derecho aplicable y número cuatro cómo van a trabajar los estados conjuntamente cuando sean casos transnacionales para abordar el acceso a la justicia las expectativas evidentemente de este tema han sido de diferentes tipos vemos obligaciones extraterritoriales un tema o dos palabras que tienen mucho peso pero que en la práctica en realidad las encontramos ya en muchas herramientas de derecho civil por ejemplo o bien en cuanto a la regulación que pueden llevar a cabo los estados en este tema las obligaciones directas que ya les expliqué y cómo tienen una dificultad de implementación importante que no necesariamente se logra llevar a la práctica con efectos positivos número tres la primacía de los derechos humanos frente al derecho internacional de las inversiones y el comercio es un tema también muy importante que en el discurso por lo menos es necesario mantener si es importante seguir pensando que los derechos humanos tienen que tener un valor mucho más alto que la inversión y el comercio pero que en la práctica a final de cuentas los estados tienen obligaciones simultáneas que tienen que cumplir todo el tiempo y entonces no se puede priorizar necesariamente uno y descuidar el otro porque las dos son obligaciones y entonces se trata más bien de un tema de balance que tienen que lograr los estados cuando abordan este tema otra vez una cuestión ya planteada en los principios rectores y finalmente uno de los puntos más controversiales y tal vez menos factibles en la práctica la creación de una corte internacional sobre derechos humanos y empresas que sobre este tema no puedo entrar a detalle porque simplemente se dejó en el documento de elementos y ya después no hubo mayores discusiones ¿qué pasó la semana anterior? del 14 al 18 de octubre estuvimos reunidos los cinco días en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra y por parte de América Latina hubo principalmente tres estados que intervinieron Ecuador el estado que promociona esta iniciativa que ha liderado todo el proceso y que a final de cuentas ha hecho compromisos importantes para lograr atraer la atención o la participación de otros estados de otras partes del mundo Brasil que tuvo una participación muy relevante en cuanto a las propuestas técnicas que hacía sobre el texto y el caso de México en el caso de México que también la intención o el interés fue de plantear elementos constructivos para desarrollar más el texto del borrador revisado tenemos pendientes tenemos la ausencia notoria de Colombia la ausencia notoria de Argentina de Chile por ejemplo o de Perú que prácticamente no participaron en la sesión y eso habla también de cómo se necesita abordar esta coordinación intragubernamental que mencionaba hace unos momentos porque hablar de principios rectores y hablar de un tratado a final de cuentas no están en direcciones opuestas van por la misma vía aunque cada uno con un matiz distinto principios rectores como un documento flexible y que permite adoptar diferentes caminos para llegar a un mismo fin y esta otra vía que es una vía jurídica tradicional que siempre se ha seguido cuando hablamos de derechos humanos a pesar de esta participación relativamente limitada de América Latina y sin embargo tuvo una voz muy importante en la negociación vimos la reaparición de la Unión Europea la Unión Europea ha sido un actor un caballo negro yo diría un caballo un poco distinto porque inicialmente no estuvo de acuerdo con la idea de una negociación sobre ese tema poco a poco ha ido aceptando que se está dando la negociación y finalmente en esta sesión dijeron aunque no tenemos un mandato para negociar un tratado internacional porque hay una transición actualmente en la Comisión Europea después de unas elecciones europeas vamos a tratar de aportar algunos elementos constructivos y en particular vimos intervención de España en varias ocasiones planteando puntos importantes de Francia haciendo uso también de su experiencia con la ley sobre debida diligencia que les comentaba hace unos momentos que adoptaron en 2017 y cuyos resultados son inciertos aún Suiza que está discutiendo su propia ley y Bélgica con alguna intervención escasa esta reaparición en la Unión Europea es importante porque el tratado si ustedes revisan los registros si es que existen de la negociación marcan que ha habido de 20 de 15 a 20 países que intervienen por sesión ¿no? el hecho de que la Unión Europea vuelva a entrar a la discusión habla de un tratado eminentemente entre dos regiones del mundo América Latina y la Unión Europea Asia participa escasamente esporádicamente África también esporádicamente Estados Unidos Canadá Japón Nueva Zelanda por ejemplo no están Australia no están en la mesa de negociación pero eso nos lleva a ver cómo entre estas dos regiones del mundo tal vez pueda consolidarse un nuevo estándar internacional que implique obligaciones para los estados de regular efectivamente a las empresas en su territorio o jurisdicción y un punto en el que me quiero detener un poco es en la noción que se introdujo en esta sesión sobre abuso de derechos humanos si ustedes revisan el texto revisado del tratado que está disponible en la página de internet del alto comisionado van a encontrar que el texto hace referencia a violaciones o abusos de derechos humanos la violación de derechos humanos como tal tiene una connotación un contexto político un vínculo necesario con una acción o una omisión del estado que es sancionable bajo el derecho internacional también bajo el derecho interno pero particular bajo el derecho internacional por el contrario si hablamos de abuso de derechos humanos no existe todavía una definición de que implica pero hay una diferencia importante entre la utilización de una terminología frente a otra si hablamos de abuso por ejemplo podemos pensar en un nuevo concepto que plantee la forma en que la empresa se relaciona con los derechos humanos que no tiene un contexto político tiene un contexto en el que hay una afectación directamente por la acción o omisión de una empresa o un conjunto de empresas y que entonces genera una necesidad de reparación para las víctimas que hayan que hayan sufrido ese abuso como noción en el derecho internacional de los derechos humanos puede ayudar a clarificar el alcance de las obligaciones del estado que en el contexto de su tratado sería bueno tener con los contar con los diferentes mecanismos o puntos que están planteados ahí y abuso a final de cuentas se puede referir a toda aquella acción empresarial o omisión empresarial que resulte en una lesión a los derechos humanos de una persona o un grupo de personas no solamente permite clarificar eso permite también quitar una traba política que existe cuando hablamos de este tema porque esa traba política a final de cuentas está presente al no saber si es el estado el que va a tener que responder por lo que haga la empresa o no evidentemente el término de abuso de derechos humanos está circunscrito al derecho interno pero plantea una posibilidad de evolución en esta materia ahora el borrador revisado aunque no pretendo extenderme mucho en este punto sobre todo porque es un texto con bastante complejidad aborda diferentes elementos prevención número uno que prácticamente se traduce en la implementación de medidas de diligencia en derechos humanos por las empresas desde el derecho interno que el estado adopte legislación al respecto número dos la responsabilidad jurídica que se plantea que pueda ser por vía civil penal o administrativa según el sistema jurídico de cada estado lo cual es importante y evidentemente para nuestra región será muy importante abordar esto pero también como ya mencionaba la dimensión constitucional que es un mecanismo que puede ser efectivo para este fin la definición de jurisdicción donde se puede demandar a una empresa que se plantean tres supuestos en el lugar donde ocurre el daño donde tenga su domicilio la víctima que evidentemente es conveniente para la víctima que es quien sufre la afectación o bien donde tenga su domicilio el demandado que es la corriente regular existente en Europa por lo menos y en varias jurisdicciones de América Latina también ¿qué derechos se va a aplicar? que pueden ver como las normas de conflicto aquellas normas que determinan cómo un tribunal civil va a decidir perdón definir qué ley se va a aplicar en un caso concreto y pueden ver cómo sigue también esa misma lógica del daño el lugar del daño domicilio de las víctimas o del lugar donde se domicilara la empresa y finalmente la asistencia jurídica mutua o la cooperación judicial internacional que fue un punto bastante importante bastante complejo la semana pasada en la negociación estos cinco me parece son los puntos principales de discusión que hay a nivel global en esa negociación internacional y que para América Latina es importante entenderlo desde la lógica del derecho interno ¿por qué? porque este borrador revisado y futuras versiones que haya de esto van a abordar un tema en particular se crean normas internacionales para regular algo que pasa estrictamente con base en el derecho interno esa complejidad es importante hay que entenderla desde lo que existe en el derecho interno y hay que tratar de trabajar con ello de forma proactiva para que llegado el momento si algún día llega el momento de adaptar un tratado sobre ese tema puede existir la suficiente capacidad técnica a nivel interior de los estados para abordar esta relación como conclusiones quisiera compartirles tres grandes impresiones número uno la importancia de tener muy claro que esta evolución la evolución de esta temática se da por la jurisdicción interna de los estados es gracias a la práctica interna de los estados en la regulación en la judicialización de casos que vamos a tener mayores resultados y en particular cuando observamos como esta práctica a final de cuentas va nutriendo el contenido de la discusión en Ginebra para ello es importante ver que mecanismos existen y como tenemos que reinterpretar esos mecanismos para que nos sirvan para abordar la lógica de derechos humanos y empresas que es una lógica que no está necesariamente en el derecho internacional en realidad está en el derecho interno tenemos que pensar también en la consolidación de mecanismos preventivos esos mecanismos preventivos que no son solamente ordenados por la legislación sino que pueden ser diseñados directamente por el sector privado hay que a final de cuentas reconocer la oportunidad que existe en el sector privado para trabajar proactivamente en esto sin dejar de lado la presión regular que tiene que a la sociedad civil academia gobierno y otras entes y finalmente y es el punto que les decía que con el que iniciaba mi presentación hay que entender esto como una circularidad como creamos estándares globales que tengan una aplicación local y como esa aplicación local sirve para reforzar esos estándares globales con esto termino y muchas gracias por su atención gracias